Hola a todos y bienvenidos a Jazz Viernes. Pau Hernández Santa María, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar del nacimiento del jazz latino. Baja del caballo, nuevo en jinete, baja del caballo, nuevo en jinete. Buenos días desde La Habana. No, en realidad no. Buenos días desde Londres, como todos los días. David Azón, ¿cómo estás? No en el mood de este, o sea, me ha dado hasta pereza. Empezo a escuchar la trompeta y he dicho, uff. Estás en el mood, ¿eh? Es que me desperto a las seis y media de la mañana y son las doce menos veinte. Ya llevo seis horas despierto aquí. No, no, no estás tú para… Cinco horas despierto. Para esto, baja el caballo, baja tú. Deja el caballo, deja el caballo. Bueno, en el día de hoy, en lugar de hablar… No, si era por tocar las narices. Por interrumpirme, ¿no? En lugar de hablar de un solo artista o de una canción, como hacemos casi siempre, vamos a hablar de prácticamente un movimiento, un momento histórico, como fue… Ah, y cerrándote más. El nacimiento del jazz latino. Vamos a hablar en particular de Mario Bauza y Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito. Pero no acabas de decir que debemos hablar de uno solo. Bueno, de uno solo, son dos. Ah, vale. Está Mario Bauza y Machito, vamos. Ellos dos son los dos creadores del jazz latino y el jazz cubano en los Estados Unidos. Ambos músicos cubanos nacieron en La Habana alrededor de 1910 o 1912. No es muy exacto, porque por lo que sea, el registro de natal de Cuba no era una cosa exacta. No era un reloj suizo eso. No era un reloj suizo en 1900 y entonces no se sabe exactamente si nacieron en el 10, en el 11 o en el 12, pero bueno, alrededor de esos años. Desde bien pequeños estuvieron súper ligados a la música cubana, el sol… Oye, ¿cómo quedó el Madrid? Y yo qué sé, a mí que me preguntas. Yo hoy estoy solo a la… Seguimos en la incógnita, ¿eh? Sí, seguimos en la incógnita. Eso, que enseguida tenían esas referencias, ese son, los boleros cubanos y toda esa música desde bien pequeños y de esa manera forjaron una identidad que refleja perfectamente la música de Cuba antes de Fidel. SOSO, TRABALLOSO, SOSO, TRABALLOSO, SOSO, TRABALLOSO, SOSO. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de Mario Bauza y de Machito y así que vamos a situarnos un poco a los dos. Mario Bauza empezó como un niño prodigio en la música cubana, ya que tenía muchísima facilidad y empezó a estudiar clenete y la flauta en el conservatorio de La Habana, hasta llegar a tocar regularmente con la orquesta filarmónica o música clásica de La Habana desde los 12 años. O sea, un tío, un fuera de serie espectacular. Y en el año… A ver, me imagino que por esa época… A ver, está claro que no era la filarmónica de Viena. No, 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 y que además que, uno, la gente, la juventud estaba en otro punto, o sea, es decir, estaba mucho anterior y además que el nivel, me imagino, no solo por ser Cuba, sino por el año que era, porque es que lo mismo aquí, orquestas profesionales de aquí, que es que… Bueno, pero no dejaba ser un niño, que estaba ahí tocando con ellos y de hecho en el año 1926, que él tenía alrededor de 15 años, la orquesta se va de gira, la orquesta filarmónica de La Habana se va de gira a Nueva York, ciudad que le apasiona completamente a Mario Bauza y era que queda cautivado por el jazz callejero en las calles de los barrios puertorriqueños y afroamericanos. A su vuelta, pues, está loquísimo y es que encima había podido escuchar Rhapsody in Blue, o sea, había existido una representación de Rhapsody in Blue y dice, ostras, ¿esto qué es? Porque él solo conocía la música clásica y de repente descubre el jazz. Por su parte, Machito, llamado originalmente Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, toma el apodo por ser el primer chico después de tres hermanas, es muy sencillo, el primer macho, ¿no?, de alguna manera, después de tres hermanas. ¿Llamarse Machito? Bueno, es que eso fue cuando se casó, o sea, toda la vida se llamaba Macho, se casó y dijo, bueno, ahora voy a ser Machito. Vale, pero aún así, llamarse Macho. Pero con su apodo, no sé, ahí va el Macho, pues a eso, al más Machito. Está feo, ¿eh? Bueno. Hoy en día canceladísimo estaría. Sí, claro, hoy canceladísimo, pero entonces es un crack. Igual que Mario Baucea. ¿Está vivo? No, no. No. Estuvo desde muy joven inclinado a la música de una manera muy natural y se dedicará más bien a ser un cantante y un frontman de las bandas, aunque siempre acompañado de las maracas a lo Antonio Machín, que es otro de los grandes en este tipo de música. Precisamente es Antonio Machín quien andaba buscando un trompetista para completar su banda para unas grabaciones que tenía que hacer. Entonces estaba uno bueno, decía, yo solo quiero un máquina. Claro. Mario Bauza, que ya hemos dicho que era clarinetista, aprendió a tocar la trompeta en dos semanas para ser capaz de formar parte de la banda de Machín e irse a Nueva York. O sea, el tío, cuando volvió de aquella gira, estaba tan osyos como volvió a Nueva York que vio esa oportunidad de decir, me hace falta un trompetista cubano, y dijo, yo. Y el tío tocaba el clainete, pero aprendió a tocar la trompeta enseguida. Y ya está, ¿eh? Ya vemos que era un prodigio, un prodigio musical completamente. En el año 1933, después de estas grabaciones con Antonio Machín, lo hicieron miembro de la Big Band de Chic Web, donde conoció a otro trompetista que empezaba a despuntar, llamado Dizzy Gillespie, que igual le suena a alguien. No. ¿No, verdad? No te viene, ¿no? Y en 1938 se unió a la banda de Cap Calloway, recomendándole al líder a Cap Calloway la incorporación de Dizzy Gillespie también. O sea, le dijo... ¿Sabes cuál fue la gran fama de Dizzy Gillespie y dónde la cogió? Iba a muchos insersos a tocar cuando era pequeño. Sí. Tocaban muchísimos, muchísimos insersos y residencias de ancianos. Y fueron poco a poco cogiendo la costumbre de así, de tirarle del moflete. Muy bien, chaval, muy bien. Y poco a poco se fue hinchando, 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 y así se le quedó. Claro, pero tienes que haberlo contado en el programa sobre Dizzy Gillespie. Es que se me acaba de ocurrir la tontería. Sí, entonces no... Venga, chicos, ahora lo mismo, pero bien, ¿eh? Y un, dos, tres, bien, ahí dale. ¡Shh! ¡Que no se le oye! Seguimos con la lista de los 40 principales. La siguiente canción se llama... ¡Tanga! ¡No! Esta canción es el primer gran éxito de la banda de ambos dos. Bueno, esta canción se ha adelantado, pero es culpa mía porque la lista no es suficiente larga. Y esta la quería poner porque nos hemos adelantado a lo que iba a contar, que es básicamente que Mario Bauza y Machito se encontraron en un momento dado en Nueva York. Uno porque está tocando con estas big bands, con Cap Calloway. Y el otro porque se acabó mudando allí en 1937 para empezar un poco a cantar allí en los barrios, como decíamos, puertorriqueños y tal. Y formaron una banda llamado Los Afrocubanos, que es la primera big band de la historia que incorporaba elementos africanos, cubanos y latinos a su música. Esto se formó en el año 1940 y esta canción que se llama Tangá... Ah, Tangá, no Tangá. No, no es Tangá, es Tangá. Aquí no hay acentos, ¿eh? Ah, ¿no? Bueno, pues yo creo que es Tangá, pero igual no, ¿eh? Pero no sé quién sabe. En cualquier caso, esta la escribió Mario Bauza y fue el grandísimo éxito de la banda. Y de hecho se considera que es la primera canción que inaugura el jazz latino en los Estados Unidos de América. O sea, que es una canción que tiene muchísima importancia. Si te parece bien, la seguimos escuchando. ¡Gracias por ver el video! En esta banda, en Los Afrocubanos de Machito y Mario Bauza, el propio Machito era el que cantaba en general y la cara visible un poco del grupo. De hecho, te lo iba a decir porque todas las canciones que hay pone artista Machito, angisorquestra y dijo, aquí me falta el Mario. Sí, sí, el Mario era más como el que estaba detrás, el director musical, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que se encargaba de... El cabeza, el cabeza. Sí, el hacer los arreglos, contratar a los músicos para que tocaran y todo esto. Y de hecho, es que acabaron siendo hasta cuñados porque Mario Bauza se cansó con la hermana de Machito. O sea, que al final todo queda en casa, ¿no? Con Embrita, ahí era la otra. Eso. Los afrocubanos de Machito y Bauza se convirtieron en una de las big bands más famosas y demandadas de los años 40 en Nueva York. Junto a ellos actuaron figuras de la talla de Charlie Parker, Ella Fitzgerald o Dizzy Gillespie. O sea, que no estamos hablando de cuatro locos que estaban ahí tocando música, sino de gente realmente muy importante. De Dizzy Gillespie y como estaba muy cerca del jazz latino durante gran parte de su vida, hablamos en su día, en el programa que le dedicamos a Dizzy Gillespie aquí en Jazz Viernos. Y es que en realidad, es verdad, uno se pone a mirar la discografía de Dizzy Gillespie y está lleno de cosas latinas como esto que escuchamos. Parece que se acaba la canción, ¿verdad? Es como el final de esta canción. Así que vamos a dejar empezar la siguiente. ¿Quién bombó? En un momento dado de su carrera, Machito fue llamado para unirse a la universidad. Ejército estadounidense en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, lógicamente, tuvo que abandonar la banda y fue su hermana Graciela quien lo sustituyó durante un año. Por eso escuchamos por ahí alguna voz femenina. Después del cual, cuando volvió Machito de estar con el ejército, los dos hermanos cantaban habitualmente con los afrocubanos. De manera que tenemos también esa dualidad de cantantes y ese registro más amplio de voces. Tanto la voz masculina de Machito como la de su hermana Graciela. En este caso, pues una voz más bien femenina. Estuvieron activos hasta medias de los años 70 y su influencia es indescriptible para el desarrollo de este estilo de música. Y es que es verdad. Esta es una época dominada sobre todo por Duke Ellington, por ejemplo. Y este un swing mucho más tradicional estadounidense. Si quieres de los afroamericanos, sí. Pero sin todas estas influencias latinas, cubanas y tal que trajeron a su música. Pues eso, tanto Mario Bauza como Machito. Y por eso son súper influyentes. Además de que su música a mí me encanta. Es muy buena, sí. Y vuela un montón. No solamente estamos hablando de la primera banda de jazz multiracial de la historia de los Estados Unidos, sino también pioneros en el uso de una sección de percusión formada por congas, bongos y tambores cubanos. Que después, vamos, entraría... Bueno, es que se ha construido todo un mundo de música. Claro, claro, claro. En los años 70, el Barbieri que hablábamos el otro día y otros muchísimos... Para formar parte de ser lo fundamental de toda esta música, sí, sí. Y son los primeros que lo montan eso. Además, hacen de su pasado y de sus raíces una virtud artística. Un poco ese orgullo afro-cubano que después era muy característico, que hasta entonces tampoco se estilaba. Y además consiguen de una manera muy efectiva, digamos, y esto es gracias a Mario Bauza, trasladar la armonía de la música tradicional cubana al jazz, ¿no? Y juntar un poco esas dos corrientes para crear una música fantástica. Llegaron muy fácilmente además a los barrios pobres de Nueva York, ya que se identificaban con su música con muchísima facilidad. Es decir, si eres un inmigrante cubano o puertorriqueño que estás viviendo en Nueva York y de repente llegan estos cantando en castellano y con estos ritmillos que te recuerdan un poco a tu patria, pues es mucho más fácil que te guste la música más que una banda de swing corriente cuyo estilo está separado de todo esto. Aquí no hay mando, patín, aquí no hay mando, broma, aquí no hay mando, patín. Como decimos, los afrocubanos estuvieron activos durante muchísimos años, más o menos los 35, hasta que en los años 70 se disolvieron y cada uno hizo un poco carrera en solitario. Mario Bauza acabó falleciendo en el año 1992 o 93, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que algo así como en los años 90. Y el caso de Machito es más curioso porque falleció en el escenario, bueno, por lo menos casi de entrar. O sea, tenía una actuación aquí en Londres, en el Ronnie Scott's, que es un club de jazz. Un club de jazz muy bueno, de hecho. El mejor, seguramente, más conocido de Londres. Y tenía una actuación allí y antes de entrar en el camerino o lo que sea le dio un infarto, se lo llevaron al hospital y se acabó. O sea que también su muerte fue como muy, no sé cómo decirlo, simbólica, ¿no? Como que murió en el escenario casi prácticamente con la música. Vamos a despedir este jazz viernes y esta semana de Conocimientos Musicales escuchando un tema que se llama, David, la rumba del muerto o algo así. El muerto se fue de rumba. El muerto se fue de rumba, que es una maravilla genial de los afro-cubanos. Que no, el muerto se derrumba. No, se fue de rumba solamente. Es una canción con ese estilo cubano tan chulo que nos encanta. Así que vamos a escuchar eso y nos vamos a despedir por esta semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado a todos y a todas. Gracias, David, por haber estado aquí disfrutando conmigo del jazz cubano y de sus inicios. Y nos escuchamos la semana que viene con más Conocimientos Musicales. Efectivamente, el lunes con un programa de historia. Esta repite seguido. Así que nos vemos el lunes otra vez. Y ya, que paséis un buen fin de semana. Hasta entonces, cuidaos mucho y que viva el jazz latino. Adiós. Que lo mundo descomponió, todo el mundo quiere arreglar. Que si lo mundo se rompió, deja mundo como tal. Que si lo mundo se rompió, deja mundo como tal. Dice loco apoyo pa' arreglar. Dice que hace y no hace na'. Mata a la gente, tierra roba. Que si lo mundo se rompió, deja mundo como tal. Música Dice loco apoyo pa' arreglar. Dice que hace y no hace na'. Mata a la gente, tierra roba. Dice que hace y no hace na'. Que si lo mundo se rompió, deja mundo como tal. Y ya, no, no arregla mundo... No, 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 trata de arreglar el mundo Ahí los mundos se están rompiendo Mira acá ya el mundo está rompió Mussolini Estalín Guilla My friends No, 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 no arregla el mundo Mira, tata, cómo sufren los mundos Mira, los mundos se están rompiendo Los mundos se están llamando y están sufriendo Se están acabando los mundos Se están acabando los mundos De si los mundos se han rompió 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 De si los mundos se han rompió